Bienvenidos a Isaac. Vamos a hacer una run con Isaac en normal. A ver qué tal nos va la suerte hoy. Vamos para acá. Bueno, normalitos. Perfecto. No hay roca marcada. Bien. Una bomba. Nada despreciable. Aunque me gustaría más una llave. Vamos hacia arriba. Mi amigo corre, pero increíblemente. Bien. Píldoras normalmente no me arriesgo, pero... En este caso, pues, me arriesgué. Ok. Ya va. ¿Roca marcada? No. Pues, sería interesante esperar a que se pase el efecto. Porque así es complicado. Bueno, vamos a ir así. A ver qué tal nos va. Uy. Yo creo que como aquí, ¿no? Sí, aquí llevé mi golpe, pero bueno. Llave, me gusta. Eh, bueno. Me lo llevo. Me bajó la velocidad, pero me da unas lágrimas más grandes. Que me imagino que harán más daño. Lo malo es que tardan más en cargar. O sea, en disparar. Bien. Ok. Vamos a... Aprovechar. Las moneditas más no caerían mal. No, pero tengo una sola llave. El problema es que si me meto aquí. Si me meto en el arcade. Con una sola llave. Después para el otro nivel no tengo llave. Bueno, si llegamos al otro nivel, ¿no? Vamos primero a deshacernos de las cacas estas. Y me refiero a las estáticas. Miércoles. Hombre, pero... Me las da todas. Ah, eso era lo que yo temía. Que se moviera. Hombre, pero... Qué salado. Vamos a echar otra. A ver si tenemos más suerte. Uy, la suerte y yo. Es que donde me ubique me va a agarrar. Bien. Este... Ajá. No, vámonos. Para acá. Perfecto. Teníamos buen daño, pero... Bueno, ese también era uno que no había enfrentado mucho. Bien, llavecita. Roca marcada. Tenemos bomba. Perfecto. Ah, hoy estoy como mal, ¿no? Vamos a buscar la sala, ¿no? Porque no la hemos agarrado todavía. La sala dorada. Vamos a alejarnos. Ya que tenemos la posibilidad de estar alejados, pues vamos a utilizarla. Bueno, recuperamos vida. A ver qué nos toca. Splash. Bueno, esto creo que solo funciona cuando nos dan, así que... Pues no es muy útil. Vamos a morir prácticamente, porque sin daño. No tengo bombas, ¿no? Para ver la sala secreta. Monstruo. Sí, a morir. Uy, sala... Y... Y... Y sala estrecha. Bueno, aunque tenemos buen rango. Deberíamos poder con él. Deberíamos poder, deberíamos poder. Deberíamos poder. Bien, 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 bien. Perfecto. Más velocidad. Bien, bien, me sirve. Me sirve, me sirve. Vamos hacia arriba. Detesto estos cositos. Bueno, ahí tienen la explicación de por qué los detesto. Bueno, me deshice de ellos. Ni pregunten cómo. Bueno, como que no cayó nada. Ahí es la batalla, pero hay que estar por vida. Ah, me quedé atorado. Vamos, sal de ahí, si no... Estamos fastidiados. Bueno, no veo roca marcada. Vamos por acá. Otra sala grande de esas de las que no me gusta. Coño. Bien, 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 bien. Ok, no está tan mal. Perfecto. Y vamos. Ni me pregunten cómo no me dio. Bien, no cayó nada. Ahí hay una bomba, pero no tenemos bomba para abrir. Bien, ahí hay una monedita. Bien, chévere. Estas son las salas esas que son un desastre. Pero por lo menos ninguno se prendió en llamas. Ahí se soltó una llavecita. Bien, bombas. Vamos a abrir acá. Pues no me gusta. Ese creo que es peor. Y como que no los vamos a tener que comer. A ver. Me lo llevo, sea lo que sea. Ajá. Pues. Me interesaría. Ese corazón. Ah, qué bien. No sabía que podían salir de aquí. Miércoles. Pues ahora, ahora sí estamos... ¿Y esto qué hace? Ahora sí estamos jodidos. No, lo siguiente. Estamos jodidos. No, lo siguiente. Un toquecito y morimos. Y no creo que nadie me suelte vida. Uy, moscas de esta. Vamos, muere. Bien. Dinero. No es útil. Bueno, pues nada. Preparado para morir. Porque con un corazón... No hay milagro. Bueno, vamos a darle aquí a ver. Guau. Sí, pero esto se quita cuando cruce, ¿verdad? Porque aquí creo que tenemos... Sí, esto se quita al cruzar. Hubiese sabido, pero quién sabe. Ni, no, no. Uy, morí. No? Es muy difícil darle al hombre Nada Nada, bueno, ya sabíamos que veníamos a morir Pues nada Lo dejamos por aquí Hasta un próximo video